Así que boom bap, pon la mano arriba, así que boom bap, meneando la cabeza, así que boom bap, salta y salta, así que boom bap, este rap nunca va a morir. Así que boom bap, pon la mano arriba, así que boom bap, meneando la cabeza, así que boom bap, salta y salta, así que boom bap, este rap nunca va a morir. Este rap nunca va a morir, suena la pista y me pongo a escribir, manos a la obra, que salga otra rola, para que siga sonando en la consola, caminando por las calles de mi zona. Me topo siempre con distintas personas, que no les gusta que uno cante lo real, no significa que yo me vaya a callar, más bien me motivan a sacar un nuevo tema. Hablar de calle para mi no es problema, el problema aunque la calle no es ajena, siempre hay alguien que tu mente envenena. Pero yo traigo cura que se llama hip hop, fuera de lo malo, fuera del egoísmo, donde el optimismo no lo dejo apagar, con la buena música te vengo a contagiar. Así que boom bap, con la mano arriba, así que boom bap, meneando la cabeza, así que boom bap, salta y salta, así que boom bap, este rap nunca va a morir. Somos rap, no nos diga delincuentes, somos rap, no nos compare con títeres, somos rap, hacemos lo que queremos a la verga trap moda. Quiero mantener rap primero, rebusco rap como hambre topán, sacio mis carencias y mis dientes hipo vaticán. La gente no cambia, solo mira, graba, abre la boca, solo para criticar. Muchos no entienden mi satisfacción, los psicólogos bloquean al ojir mi improvisación. Construyo constantes estructuras, constelaciones musicales, rítmicas. Con este style a los prendo como dope química, el sordo se mueve al compás de mi mímica. Conspiran mis crónicas por arte y cultura, oye, indirecta, sin envoltura. De locura soy conciencia y de conciencia la censura, causando pánico con realismo. Prepárense, prepárense, que solo es la apertura. Así que boom bap, con la mano arriba, así que boom bap, meneando la cabeza. Así que boom bap, salta y salta, así que boom bap. Que este rap nunca va a morir, me preparo, nunca paro, sin autorización. Siempre disparo, provoco un paro cardíaco, vengo más fuerte que el caballero del zodiaco. Con armadura que perdura, letra pura, sin censura, a la mierda tu basura. Quiero ser real por ser quien soy, no como la shit que suena el día de hoy. Real boom bap, que está llegando, escritura de la buena se está reventando. Mucho boom bap, mucho real, real rap, estoy representando. Así lo digo, lo domino siempre con mi estilo, con mucho filo de la música. Soy un asesino fino, ya vino, el que siempre forja su destino. Es el veraz de calle Jeffco, voces de la zona roja. Así que boom bap, con la mano arriba, así que boom bap, meneando la cabeza. Así que boom bap, salta y salta, así que boom bap. Que este rap nunca va a morir. Así que boom bap, con la mano arriba, así que boom bap. Meneando la cabeza, así que boom bap. Salta y salta, así que boom bap. Que este rap nunca va a morir. Gracias por ver el video.